Música Yo que te quise tanto y tanto en esta vida En su momento no supiste valorar Yo también sufro pensando en aquellos días Que me decías que amo de verdad Yo que te amaba con el alma entre mis manos Esa pasión que solo sabe de dolor En cambio tú me reprochabas tantas cosas Nunca entendías lo que daba yo Y hoy te digo adiós y es para siempre A mí se me parte el corazón Tal vez otro amor te dé más suerte Esa suerte que no tuve yo La distancia tiene su secreto Que el tiempo no sabe descubrir Si el destino me llevo a estar solo Y de amor me tenga que morir Música Yo que te quise tanto y tanto en esta vida En su momento no supiste valorar Yo también sufro pensando en aquellos días Que me decías que amo de verdad Yo que te amaba con el alma entre mis manos Esa pasión que solo sabe de dolor En cambio tú me reprochabas tantas cosas Nunca entendías lo que daba yo Y hoy te digo adiós y es para siempre A mí se me parte el corazón Tal vez otro amor te dé más suerte Esa suerte que no tuve yo La distancia tiene su secreto Que el tiempo no sabe descubrir Si el destino me llevo a estar solo Y de amor me tenga que morir Música 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 Música